Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo es que estarían llegando las recompensas de la Free Fire World Series 2021 para nuestra región y es que como todos bien saben la gran final, o bueno para las personas que aún no saben la gran final de la Free Fire World Series 2021 se estaría desarrollando el día 30 de mayo si no me estoy equivocando, de igual manera mencionarles que las recompensas oficiales para nuestra región serían las siguientes. Y bueno pues amigos, como pueden visualizar por aquí tenemos lo que serían las recompensas oficiales para nuestra región. Cabe resaltar que este es un pequeño edict que ha sido 100% realizado por mi en el cual les muestro que las recompensas oficiales para nuestra región son 10 tickets de la Look Royal de Armas, 10 tickets de la Look Royal de Oro, 10 tickets de Incubadora y 10 tickets de la Look Royal de Diamante incluyendo lo que sería un token. Que por cierto esto si no está 100% confirmado, sin embargo he colocado lo que sería un token porque pues Garena Free Fire y ya anunció que nos van a estar dando lo que serían 3 skin de paredes glue, lo cual me imagino que vamos a tener que seleccionar una de ellas. Así que por ese motivo de seleccionar lo que sería un pequeño token en el cual vamos a tener que seleccionar una de las 3 skins de paredes glue que ya les voy a estar mostrando en este momento. De igual manera mencionarles que también vamos a tener lo que sería este emote que para mi en lo personal creo que van a estar implementando otro pequeño token para poder escoger 2 emotes. Que ya han sido 100% anunciados para nuestra región que van a ser 2 emotes, este y otro que ya les voy a estar mostrando y lo que sería este skin de lanzagranadas incluyendo una MP5 si no me estoy equivocando. De igual manera mencionarles que la verdad no creo que vayan a estar llegando de esta manera y es que si nos dirigimos rápidamente lo que sería el calendario de eventos de nuestra región que llegó el día de ayer si no me estoy equivocando. Por aquí vamos a poder visualizar, vamos a dar un zoom rápidamente por aquí, vamos a poder visualizar lo que serían las siguientes recompensas en las cuales nos dice que por 500.000 espectadores simultáneos nos van a estar dando lo que sería la MP5, lo que sería un skin de lanzagranadas o lanzapapas. Lo que serían 3 skins de paredes glue que prácticamente ese es el pequeño token de escudo que yo he implementado en el edict que acabo de realizar en el cual pues tendríamos la oportunidad de seleccionar una de estas 3 skins. Y lo que sería uno de estos 12 emotes que la verdad pues creo que ya muchos de ustedes lo tienen, no sé por qué Garena Free Fire nos está implementando lo que serían estos premios. Porque pues para mí en lo personal no le veo tan interesante lo que serían estos premios, de igual manera mencionarles que estos premios también están siendo implementados para diferentes regiones. Así que voy a mostrarles cómo es que estaría llegando ya que no creo que vaya a estar llegando dentro del correo del juego, voy a estar mostrándoles cómo es que estaría llegando para nuestra región. Ah caray, eso sí me interesa eh. Y bueno como pueden visualizar ahora me encuentro en otra región y en esta región va a tener la misma temática que para nuestra región. Vamos a ir a visualizar rápidamente por aquí a ver si no me estoy equivocando, por aquí está lo que sería el calendario de eventos de esta región. En la cual también nos anuncian estos mismos premios que van a estar llegando para nuestra región. Como pueden visualizar están las tres skins de paredes glue, lo que serían las dos skins de armas, bueno a excepción de la MP40 que para nuestra región va a ser una MP5 y lo que serían estos dos emotes. De igual manera como llegó en esta región va a ser implementado para nuestra región. Sin embargo muchos de ustedes me están preguntando si estas recompensas una vez que llegamos a los 500 mil espectadores van a estar llegando al correo del juego. Y no amigos no va a estar llegando al correo del juego, va a estar llegando en un apartado como llegó en esta región. Como lo pueden visualizar por aquí tenemos lo que serían todas estas recompensas en el cual nos dice que el día 30 de mayo van a tener lo que sería una transmisión en esta región. En la cual si llegan lo que sería la meta de 110 mil espectadores como pueden visualizar por aquí. En esta región es por 110 mil espectadores simultáneos. Sin embargo para nuestra región serían 500 mil espectadores simultáneos en el cual en esta región van a recibir las mismas recompensas que en nuestra región. Como lo pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería este emote que para mí lo personal pues está demasiado bueno pero creo que ya muchos de ustedes lo tienen. Yo en lo personal si lo tengo, no sé ustedes si lo tengan háganme saber por ahí en los comentarios. Se llama Kung Fu, háganme saber si tienen lo que sería ese emote y también van a estar dando lo que sería este otro emote que fue una recompensa de la Free Fire League en Latinoamérica 2020. Si no me estoy equivocando, esa sería otra de las recompensas. También tenemos lo que sería este skin de la lanzagranadas o lanzapapas como le quieran llamar que lleva por atributos más 2 de rango, menos 1 de velocidad de recarga y más 1 de cargador. Bueno como pueden visualizar esa sería la skin que también van a estar dando para nuestra región totalmente gratis por llegar a 500 mil espectadores. De igual manera en esta región van a estar dando lo que sería esta MP40 que para nuestra región no va a ser una MP40, va a ser una MP5 que si no me estoy equivocando se encuentra en la tienda del juego. Vamos a ir al apartado de armas rápidamente por aquí. A ver si no me estoy equivocando debería estar por aquí. Ok, aquí está lo que sería la lanzapapas o lanzagranadas como le quieran llamar. Esta va a ser la recompensa para nuestra región incluyendo lo que sería esta MP5 Conejita Hickster como lo pueden visualizar por ahí que lleva por atributos más 1 de velocidad de disparo, menos 1 de rango y más 1 de precisión. Bueno como pueden visualizar esa sería otra de las skins que van a estar llegando para nuestra región totalmente gratis por llegar a 500 mil espectadores. Siguiendo con las recompensas voy a empezar a mostrarles el resto de las recompensas que han sido implementadas en esta región que son lo que sería este skin de granada que también va a estar siendo totalmente gratis para nuestra región. Muchos de ustedes creo que ya lo tienen yo en lo personal si lo tengo no sé ustedes háganme saber en los comentarios. También tenemos lo que sería este skin de granada que también ya la tienen muchos de ustedes si no me estoy equivocando. Esto fue totalmente gratis en la Free Fire Liga Latinoamérica 2020 si no me estoy equivocando. Y por último vamos a tener lo que sería esta otra skin de Pareglue que para mí lo personal también ya lo tengo. Háganme saber por ahí en los comentarios si ustedes también ya tienen lo que sería este skin de Pareglue. De igual manera mencionarles que todas estas recompensas en esta región han sido implementadas dentro del juego. No van a estar llegando en el correo del juego como lo pueden visualizar por aquí. No van a estar llegando ahí en el correo van a estar llegando aquí en este apartado como les acabo de mencionar. De igual manera para nuestra región si no me estoy equivocando va a ser implementado de la misma manera. Cabe resaltar que yo ya me he encargado de traducir lo que serían estas pequeñas letras o bueno estas pequeñas letras de aquí. En el cual aquí nos mencionan que después de finalizar lo que sería la transmisión en vivo van a estar enviando todas las recompensas si se llega a la meta deseada. Así que no les van a estar enviando sus correos electrónicos. Se estaría desbloqueando ese día una vez que lleguen a la meta. Va a estar desbloqueándose todo esto para poder reclamar todas las recompensas. Por cierto cabe resaltar que van a poder reclamar las tres skins de pared glue, las dos skins de armas y lo que serían los dos emotes. De igual manera mencionarles que esto posiblemente también se ha implementado de la misma manera para nuestra región. Cabe resaltar que no van a estar reclamando lo que sería un emote de los dos emotes que estamos visualizando aquí. Ni mucho menos un skin de armas de estas dos skins de armas que estamos visualizando aquí. Ni mucho menos vamos a poder seleccionar lo que sería un skin de las tres skins de paredes glue que podemos visualizar aquí. No vamos a estar seleccionando solo una. Sin embargo vamos a poder reclamar todas estas recompensas que podemos visualizar en este momento. Sin embargo hasta el momento que me encuentro grabando este video. Estas serían todas las recompensas por llegar a 500 mil espectadores para nuestra región. Aunque lamentablemente las recompensas por llegar a un millón de espectadores aún no ha sido anunciada por Garena Free Fire de nuestra región. Sin embargo pues esperemos que en el transcurso de las horas o ya sea en el transcurso de los días Garena Free Fire de nuestra región. Ya nos esté dando un comunicado oficial para poder saber cuál serían las recompensas para poder llegar al millón de espectadores simultáneos en el canal oficial de Free Fire Lata. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.